¿Tantes o responsables? RCR presenta Al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad Con Alfredo Romero Director Ejecutivo del Foro Penal ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor? Que gritan y claman la verdad ¿Quién para tantas balas del mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida Por la paz doy amor Por respeto a la vida Esta canción contra el terror Una canción contra el terror Buenos días a todos Pero ya volviendo acá Lleva tiempo que no estaba en este programa Gracias a Gonzalo Que ha estado pendiente Y a otros de los miembros del Foro Penal Que bueno que siempre compartimos este programa Para expresar y para comentarles Y compartir con todos La situación de derechos humanos en el país Y lo que el Foro Penal Además ha venido realizando por diversas víctimas En Venezuela Que todavía se mantienen Muchos de ellos Excancelados por una labor más importante Que se ha realizado Pero todavía se mantienen también Muchos privados de libertad Y hoy vamos a Hablar de todo ello Vamos a Primero a Recordar pues Quienes Son los que Nos permiten estar acá con ustedes Gracias a Radio Caracas Radio Que se mantiene Con la fortaleza En De Seguir pues Presentando Esta oportunidad De conversar con ustedes Tanto En el caso del Foro Penal En el caso mío Como de otras personas A pesar de todas las restricciones Y los obstáculos Que han existido Saludos y agradecimiento Siempre al director general De la estación Jaime Nestares La gerencia general Willy Sarcaya En la producción de este programa Particularmente Catherine Manzano En los controles José Lector González Creo que está Y bueno Y a todos los de Radio Caracas Radio Que siempre Pues Es la casa Amiga Para poder La casa amiga De la libertad de expresión Yo diría que es la El hogar De la libertad de expresión Vamos a llamarlo así Ya que Este Pues Lamentablemente En nuestro país Se No se ha logrado Pues Digamos Tener diferentes opciones De expresarse Por las diferentes Circunstancias Que hoy bien Todos conocemos Y sabemos Hoy Estoy Este fin de semana Estuvimos En Mérida Y Muchas personas Pues que no conocen El Este Esta fórmula Pues que hemos Utilizado A través de la música A través de la cultura Existe La música Es tan humana Que Que pues Es muy difícil Bueno No solo humano Sino incluso Hasta en el reino animal Es algo Que Muy importante Y lo hemos visto Las expresiones De Diferentes Animalitos Como los perros Los Los pájaros Con Con la reacción Con la música Pero Es lo más humano Ya que nos Une a todos En el sentido De que nadie Pues puede Decir A mí Me gusta La música A mí no Es decir A la gran mayoría De los seres humanos Les gusta la música Y Pues nos une Y Y El mensaje De derechos humanos A través de la música Pues inevitable Que llegue a todos Que todos Pues Reciben Ese Esa Energía Que es la música Bueno Estuvimos en Mérida En estos eventos Que realizamos Que llamamos Música De derechos humanos Ahora le hemos cambiado Para Trovadores Por los derechos humanos Ya que Es eso Acudiendo a diferentes pueblos A diferentes lugares Como trovadores Los trovadores Son esas personas Pues Que Con la música Narran Historias Y precisamente Que viene Pues de la Trova cubana Este tipo de cosas No viene Pues el concepto De trovadores No viene de allí Pero Por ejemplo La trova cubana Es lo que Quizás más Nos Este Recuerda Ese concepto Que no tiene nada Que ver Con Necesariamente O tiene que ver Con Los últimos De la trova cubana Que eran Silvio Rodríguez Pablo Milanes Etcétera Pero antes Antes de ello Porque eso Es la nueva Trova cubana Antes de ello Estaban los trovadores Cubanos Que eran estas personas Precisamente Que iban por pueblos Cantando Y con su guitarra Con su Tres cubanos Y la percusión Tradicionales Bueno Eso es lo que estamos Haciendo con la música Estar en Mérida Fue de verdad Un momento Maravilloso La 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 cantidad De gente Que acudió Nos sorprendió Debo decirlo No porque Porque acuda gente Porque evidentemente Yo sé que Que hay muchas personas Que Digamos que se solidarizan Y que apoyan La labor del foro penal Y de lo que hacemos Y más aún Si lo estamos haciendo Con música Sino también Por las dificultades Que existen Al día de hoy En Mérida Dificultades obvias Porque bueno No hay Entre muchas cosas Que no hay La luz Pues Se va A cada momento Tan es así Que Que nos ocurrió Que Este Estando en Pues Ya En el concierto Pues en este En este evento La luz se fue Y tuvimos que Que utilizar plantas Que nos prestaron Para poder Digamos Llevar a cabo Este evento De la manera Adecuada ¿No? Nosotros Pues también Sufrimos Esa situación Entonces si hay Problemas de luz Problemas de transporte Hay problemas Como hay problemas De transporte O consecuencia Esa es la consecuencia De que Así como En Caracas No parecieran Esos problemas Existir Al menos Latentes Allá El problema De la gasolina Existe Las colas Las colas Largas De la gasolina Para No para Gasolina Subsidiada Para pagar En dólares Existen Y Y lo Vimos Nosotros Al igual Que Que Pues esas Personas Entonces los que Tienen vehículos Tienen que Hacer colas Incluyendo Nuestros Coordinadores Nuestro equipo Del foro penal Que Que nos hizo El favor De De llevarnos A los diferentes Lugares Incluso a visita De víctimas Que hicimos De la cual Vamos a hablar Ahora Pues Tuvieron también Que Que hacer sus colas Y comprar La gasolina Y era un Por un tiempo De espera Que siempre Teníamos que Que tener En cuenta Bueno Imagínese usted Con todos esos problemas Y la gente fue A este lugar Que no se llegaba Pues Caminando Y que no había El acceso a transporte No era tan fácil Pero bueno Fue mucha gente Estuvo full Próximamente Una Ese Ese lugar Que no Que dispuso El hotel La Pedregosa Que es un salón Allí De Conferencias Estuvo full Yo creo que Bueno Creo no Aproximamente Doscientas Y tantas personas En Repito Estamos esperando Realmente menos Había gente parada Etcétera Pero bueno Ese compartir De música Y derechos humanos Quiero contarles Que ha sido una experiencia Novedosa Interesante Ya que Expresamos El Pensar Y el sufrir De la víctima A través de la música Pero también Es una Digamos Es una Curva De 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 alegrías Y Y Tristezas Pero La alegría También es importante Porque hay el momento Donde se obtienen Las libertades Y lo que tratamos El mensaje Que tratamos De dar Es que a pesar De las dificultades Todo tiene En la vida Sentido Y Y la alegría También De la libertad En el momento Que se obtiene Trae También un momento De disfrutar Sino Luchar Por la libertad Y ese es nuestro Gran mensaje Además Obviamente Que es nuestra Gran Lema Y nuestro Gran Motivo Es la justicia Que se haga justicia Y Y precisamente Estos Eventos Para visibilizar La situación Es precisamente También lograr Ante diferentes Instancias Que se haga justicia De lo que ha ocurrido Y recordar Recordar Que todavía Existen situaciones Que no Donde no se han No se ha hecho Justicia Y donde seguimos Buscando Hacerla Seguimos Buscándolo O Conquistar Esa Esa Justicia Que en definitiva Va Trae como Objetivo La paz Del futuro Porque si no hay Justicia O sea No necesariamente Es la combinación De justicia Con paz Porque a veces La justicia No necesariamente Para que haya paz Tiene que ser Absolutamente Completa Este es un análisis Un poco técnico Filosófico Que Que podríamos Entrar en otra Oportunidad Pero Hacer justicia Al menos De una manera Importante Es algo Que trae Como consecuencia La posibilidad De paz Pero Pero más allá De la El análisis Que les decía Filosófico Técnico Más allá de la justicia También la solución De conflictos ¿No? Sociales Que en definitiva Traen la paz Y a veces Uno Digo esto Porque a veces Hay unos enfoques Radicales De que hay que hacer Justicia Global Completa Uno por uno Y la verdad Es que Suena un poco Duro decirlo Pero en la La historia La experiencia Es que eso No ocurre La justicia Se hace con Algunas Personas Que han cometido Crímenes Pero tú no puedes Involucrar a todo Un Global De individuos Que De alguna manera Son también Debo decirlo Hasta Sobrevivientes De ese De ese sistema Cuando son parte Digamos De Del sistema Interno Quiero decir Que Son A veces A veces A veces Cómplices O ven Situaciones O Son partícipes Pero al final Son también Esclavos De ese sistema Como son También las víctimas Es decir A veces Parte de los perpetradores Son esclavos del sistema Sin que esto Signifique Que no hay que hacer Justicia Y no hay que pensar En ello No Pero hay que ser Inteligente La justicia También debe ser Inteligente Estratégica Precisamente Porque el logro De la justicia No es la venganza Y eso es algo Difícil de entender Porque yo oigo Muchas expresiones En ese sentido Y básicamente Es como Una sed De venganza La justicia Es logro De paz social Y así Debe entenderse Por un lado Y por el otro Lado Tampoco la justicia Es política La justicia No debe Politizarse Y pensar Que la justicia Es también Un logro De objetivos Personales Políticos Para Quítate tú Para ponerme Yo Si no Vamos a hacer Justicia Para eliminar A este Y que se coloque Otro Que en principio Pareciera ser Mejor Pero en el futuro Entonces Si no se ve La justicia Como lo Que es Ese mismo Que asume El poder Elimina Utilizando la justicia Solo para eliminar A otro Probablemente Es aquel Que tampoco Cree en la justicia Y realiza Acciones Injustas Arbitrarias Por eso Es que no es Quítate tú La justicia No es para quitar A uno Y poner a otro La justicia Es para dar Ejemplo Para que El futuro O en el futuro Se aprenda Que hay cosas Que no deben hacerse Porque La base esencial O El objetivo esencial Del mundo De la vida Es el ser humano Y el ser humano Está envuelto En lo que se conocen Como los derechos humanos El derecho a la vida El derecho a la integridad física El derecho A la libertad de expresión El derecho a la movilización El derecho a la manifestación El derecho al tránsito Todos esos derechos Que están envueltos Dentro del concepto De derechos humanos Tanto derechos civiles Como derechos Sociales Culturales Económicos Políticos Son derechos Son derechos De todos Y para todos Es lo que en definitiva Conlleva A ese concepto tan importante Que es la calidad de vida Quiero No dejar De referirme A algo muy importante Que está ocurriendo Y le muestro Lo expreso Nuestra Del foro penal Y mía personal Solidaridad Y apoyo A Marino Alvarado De Tancur Marino Alvarado Es un activista Ejemplar Ejemplo de muchos Activistas Como mi caso Hace muchos años Trabajando por La defensa De los derechos humanos Denunciando Porque los activistas De derechos humanos Son los que hacemos Denunciarse Contradores de quienes De los gobernantes Cuando los gobernantes Se Se sienten Agredidos Por las Actuaciones Las denuncias La La defensa De los derechos humanos De los activistas De derechos humanos Pues precisamente Lo que están Haciendo Es hacerse ver Como Irrespetuosos De los derechos humanos Y el gobernante Cuando gobierna Tiene que entender Que la crítica Existe Y que va a haber Situaciones Donde se solicitan Por ejemplo Investigaciones Por hechos Que han ocurrido Y eso fue lo que Marino Alvarado Ha venido Realizando Así como el padre Alfredo Les digo esto Porque ambos Fueron Denunciados Por difamación Por el gobernador Del estado Carabobo Porque Han venido Pues trabajando Desde hace mucho tiempo Y particularmente Marino En lo que es La denuncia De las ejecuciones Extrajudiciales Por parte De las policías De diferentes Estados Unidades Y lo que Como Marino Lo decía Una intervención Que realizó El día de ayer Tres redes sociales Lo que decía Yo creo que busco Primero seguiré trabajando Y yo conozco a Marino Marino no se va A intimidar Por eso Lo sé Porque lleva Muchos años En esto Y tiene el apoyo De todos los activistas Y defensores De derechos humanos Pero más allá Pero más allá de ello Él decía Aquí lo que buscamos Es precisamente La Que se haga justicia Que se investigue Si lo que Estamos Lo que se está pidiendo Que se investigue Ah entonces Por el hecho Que se diga Que una situación Está ocurriendo Incluso si la situación No fuera totalmente cierta Lo que se pide Es una investigación No se realiza La investigación Si de la investigación Se define Se establece Que no hay responsabilidades De unos Y si de otros O no hay responsabilidades Bueno Entonces Si es una investigación Genuina Pues entonces Bueno Perfecto Eso es lo que se busca Pero como tú vas a Demandar por difamación Y acusar a alguien Como difamador Por solicitar Investigar situaciones Lamentablemente En Venezuela Eso ya ha ocurrido Incluso hay personas Presas Como Javier Tarazona Por instigación Al odio Un defensor De derechos humanos También Por el hecho De denunciar Situaciones De violación A los derechos humanos En la frontera E incluso Dentro de la acusación Que se le hace Se refleja Claramente Que una de las cosas Por las cuales Está preso O detenido Es por esas denuncias Que realizó Porque ahí se señala Que esas denuncias Conllevan Seduce De toda la acusación Instigación al odio Supuestamente Y difamación Contra Un personero Del gobierno También está allí Entonces Bueno Hay situaciones Que han ocurrido En ese sentido Pero el apoyo Y la Digamos La El levantar La voz En pro de estos Activistas Y defensores De derechos humanos Una labor No solo De los defensores De derechos humanos Sino de todo El pueblo De Venezuela Que puede ser También víctima De estas situaciones Entonces Nuestro respaldo Del foro penal Institucionalmente De mí o personal A Marino Alvarado Por esta Situación Allí Planteada Y que Nos le ofrecimos Incluso No he podido Conversar Con él Pero bueno Le ofrecimos Nuestro Apoyo De nuestro equipo Del foro penal En Allá en el estado Carabobo En Valencia Armando de Tancur Concretamente Coordinador No solo se ofrece Sino Está totalmente Pues estaría Muy a gusto Y muy satisfecho De poder ayudarlo Obviamente Marino Tendrá también Personas En su equipo Que Que así Lo hagan Por el otro lado Estamos hablando De Al día de hoy De 239 Presos Políticos No tengo Todavía Las cifras Actualizadas Y Que las estoy Digamos Esperando Las cifras Actualizadas Esta semana Considerando Algunas Liberaciones Y Quería Pues Estoy aquí Preguntando Por cierto Que son las que Publicamos Semanalmente Recuerden que Las cifras De presos De presos Políticos Se actualizan Semanalmente Semana Para Salandra 233 39 Y Bueno Supone que Antes de Este programa Haríamos Tenerla Pero bueno El día de Como repito Esta visita Meria Llegamos Llegamos El domingo Que por cierto Bueno Con el riesgo Además de Todas las cosas Que les hablé Previamente Luz Transporte Etcétera Además Hay unas lluvias Que han desbordado El río Chama Y Que han causado Problemas En la vía Nosotros Tuvimos dos días Como de paz En cuanto a esas lluvias Y Porque antes Que llegáramos Había unos problemas Y Y la Y Y Y Y ahora que volvimos Veo Que también se desbordó Creo que fue anoche o ayer Eh Pero Bueno Este Logramos Pues No solo Sobrevivir A Meria Sino Sino Disfrutar Mucho Y Muy satisfecho Este De La experiencia Allá Como lo decía Pues Y A veces la gente me pregunta Bueno Y quiero Quiero decirles algo Yo miren Antes de músico Ser humano Y antes de abogado Músico Siempre fue músico Y de mi familia Todos son músicos Y de verdad Un músico Este No solo con mucha voluntad Y mucho cariño Sino Incluso De estudio musical De Tiempo Lo que pasa es que Para mi la música Siempre ha sido un hobby Como lo es Y lo que hemos dicho Es bueno Vamos a utilizar esa Eh Posibilidad Que he tenido en la vida De De estudiar música De hacer música De cantar De tocar guitarra Etcétera Para los derechos humanos Y Gonzalo y mío Es un gran bajista Este Y bueno Y también canta Coros y canta Y un gran poeta Además Excelente poeta Y una poesía Que de verdad Debo decir Que me ahogó los ojos En el evento De Gonzalo La poesía Sobre la mujer Porque estos eventos Los dedicamos A la mujer Nos enfocamos mucho En el tema de mujer La mujer esposa Del preso político La mujer presa Hay 15 mujeres Privadas de libertad La mujer que ha sufrido La mujer en el exilio Esa mujer que carga Con un peso No solo de las bolsas De comida Y los Botellones de agua Para llevarla A las prisiones Que son las esposas Las hermanas Las hijas Sino también La mujer que camina Con los hijos Para darle un mejor futuro En el exterior La mujer que Sufre también La prisión política Con muchas Y agresiones De diverso tipo Como muchas Y ahí las Contamos esas historias Por eso ustedes Si ven las redes Nuestras En lo que respecta A A este evento Van a ver Muchas canciones Dedicadas a la mujer Hay una canción mía Que se llama Mujer Venezuela Que los invito ahí A buscar En las diferentes redes Spotify iTunes Youtube Etcétera Este Y también Cantamos otras canciones Como En Mérida La mujer merideña Una canción bellísima ¿Verdad? Que Que no podía Salir De ya sin Pero no podía estar En ese evento Sin cantarla Bueno Y eso es básicamente Lo que hicimos allá Por el otro lado La semana pasada Ya creo que no Caterin me dirá Cómo son los tiempos Este Vamos al corte Ya Caterin Ok Entonces bueno Para Vamos en las cifras De lo que es La máquina De la represión Y hablarles también De De las liberaciones Obtenidas El caso De Luis Alejandro Mogollón Velásquez La semana pasada Que representa El foro Y Eliezer Vázquez Que representan Otros abogados Maravillosos Por cierto Una posición Maravillosa De estos otros Abogados Privados Y también De Bueno La visita Que hice Al Sevin Desabierta La zona La situación De Mirlendris Benito Una mujer Que fue Torturada Y sigue Presa Y bueno En nuestras Gestiones Que venimos Realizando Diariamente Lo que ahora Pongo en redes Defensores Día a día Porque a veces Uno no se da cuenta De lo que hace Uno mismo Hace tantas cosas Y no las expresa Entonces Esa es la forma De visibilizar También para conseguir Mayor apoyo De personas Sobre todo Abogados jóvenes Que vengan A aprender Y a ser voluntarios Y apoyar Esta labor De defensa De los derechos Humanos Que además Le da Un gran Una gran Plataforma Para su labor Posterior Privada Y eso es lo que Nosotros necesitamos Ese apoyo De muchos De ellos Y Hablar de Madrid Que vamos El 10 de junio A hacer este Evento de música Y derechos humanos Más grande Digamos Con Mayor Escenificación Vamos a Tenemos unos Actores Actrices Que nos van a ayudar Mucho En poder también Transmitir Este sentimiento Estas emociones Para visibilizar A las víctimas De violaciones De los derechos Humanos Bueno Acompañados De la música De la narrativa Y del mensaje Que damos Y nuestra historia De 20 años De recorrido En esta lucha Por la justicia Y la libertad Que hemos tenido Gonzalo Y mi persona Y mi persona Y vamos a estar Gonzalo Y yo allá Acompañados De un Importante grupo De músicos Bueno Vamos al corte Y ya regresamos Cuando hablamos De Honda Hablamos de Distasis Motors El concesionario Honda Que pica adelante En precios Condiciones Y servicio Todo el personal De Distasis Motors Tanto técnico Como de atención Está actualizado Capacitado Y certificado Permanentemente Para atender Correctamente Tu Visio www.distasis-onda.com.com.v De Distasis Motors Tu concesionario Honda En los Palabras Les estamos presentando Al Foro Penal Venezolano Aquí Se habla Libertad Bueno Aquí seguimos Alfredo Romero Quien les habla Director Presidente Del Foro Penal Y Antes de seguir Quiero Pues Darles las cifras Y la situación actual Lo que llamamos La máquina De la represión Si lo tenemos Por allí La máquina De la represión 137 Presos políticos De las cuales 15 son mujeres Ciento Los demás Son hombres 130 Son militares 107 civiles La gran mayoría Entonces De ellos Igualmente Un adolescente Que está allí También La gran mayoría Como vemos Son militares No podemos olvidar Que hay 9.414 Personas Todavía Con medidas Cautelares Medidas de coerción Personal Eso implica Que tienen que Presentarse Ante un tribunal Están restringidas Su libertad Porque si no Se presentan Semanalmente Cada 15 días Cada 30 días Ante un tribunal Son detenidos Nuevamente Tienen que hacer Esas colas En los tribunales Para poner su sello De que están allí Presentes Muchos no pueden salir Del país También Hay 11 personas Que siempre recordamos Que han fallecido En custodia Acuérdense No solo el caso Muy notorio Emblemático Del general Raúl Baduel Que falleció En custodia Cosa que uno Lo dice Y parece increíble Es increíble Pero lo es Increíble No solo porque Haya sucedido Sino increíble Que Que simplemente Eso haya quedado así Increíble Que no estemos Recordando eso Todos los días No estoy hablando Del sector Digamos Que critica Estas situaciones Llámese Un sector Político U otro Estoy hablando Incluso Del sector Del gobierno Que debe Sentirse Digamos Con su zapato En los zapatos Del general Raúl Baduel Porque él fue Ministro De la defensa No estamos hablando De cualquier cosa Del gobierno De Chávez Persona De confianza Incluso Si no me equivoco Creo que es hasta Padrino De uno de los hijos O hijas De Chávez Muere en custodia Responsabilidad Del Estado Y ustedes dirán Bueno Podrán decir Lo que sea No es que murió Y bueno Fueron circunstancias Que no pueden encontrar No señor Murió en custodia Y no es que murió En un hospital No Murió en su celda Dentro de la celda Y sacan A esta persona De la celda Ya Habiendo fallecido O si no A punto de fallecer Pues no voy a Tampoco hacer Yo no soy Yo no lleve La medicatura Forense Pero el hecho Es que le ocurrió Todo eso En la celda Y en cualquier caso Si él tenía Una situación Llámese De COVID O una consecuencia Lo que sea Lo que haya ocurrido Que tampoco Tengo Digamos En mi mano El examen El informe Médico Forense Para saber Pero el hecho Es que La condición Que tenía Tenían que haberse Llevado De manera urgente A un hospital Para darle La atención Médica Adecuada Para lograr Que sobreviviera Obviamente Pues no Murió allí Y Y hablo De ese caso Porque es emblemático Una persona Conocida Parte Del Gobierno Actual Digamos Por lo menos Del gobierno Que continúa Estos de Chávez Que es básicamente Delegado Por decirlo así Por el propio Hugo Chávez Cuando era presidente Y Este Y moría En custodia Bueno y así Bueno Obviamente Hay otra Serie de casos Como el caso De Fernando Albán Que ya se determinó Incluso que no fue Que murió así En custodia Por una enfermedad Sino Hubo responsabilidades Directas De personas Que tienen Que también Es que se hace La responsabilidad De Lo que llaman La cadena de mando Los que están Por encima Los que Eran responsables De controlar A los custodios Para que no hicieran Lo que hicieron Con Fernando Albán Bueno y Desde El caso El conocido Porque Se Eh 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 De que conocían Como Este Como el piloto Creo que ahorita Se me fue Disculpen Ese fue El nombre Pero Eh Así hay Cantidades De personas Que han muerto En En custodia ¿No? Once personas Incluyendo un Ciudadano indígena Que también Debe ser Un caso Emblemático Porque Se habla De la protección De los indígenas En Venezuela De la defensa De los derechos Humanos Y sobre todo El sector De Digamos De izquierda Habla De la Defensa De los indígenas Y Dan Golpes En el pecho Por Supuestamente Por la defensa De los indígenas Pero este Salvador Franco Muere En prisión Y no se ha dicho Nada de él No se han establecido Responsabilidad Muere En custodia Ahí en el rodeo Dos En Venezuela Y doce Otros indígenas Que Estaban presos Arbitrariamente Sin proceso Sin juicio Que fueron Excarcelados Hoy se encuentran Allá De donde son En En la zona De la Irmán Sabana Y pues Tampoco Se han establecido Responsabilidades Indígenas Del Pueblo Pemón De la etnia Pemón Y Tampoco Se ha hecho Nada Pero bueno Esa es la Situación Actual De la Que llamamos La máquina De la represión Hay otro Tema Les decía Que Bueno Quiero decirles Que hubo En En 2022 Habido Cuatro Nuevas Encarcelaciones Y Excarcelaciones Habio Diez Se Escarcelan Y se Encarcelan Personas Pero Se ha mantenido El número De Privados De libertad Por motivos Políticos Más o menos Similar Si Habio Poco Movimiento De eso Y hay que Luchar Para lograr Libertades Por el otro Lado Les decía Que hubo La liberación De Alejandro Mogollón Velázquez Digo liberación Así como De Eliezer Vázquez Porque fue Efectivamente Liberación Fue exactamente Liberación Porque Llevaban Cinco años Como el mismo Lo dice Cinco años Un mes Y un día Presos Sin Condena Entonces Se Se redujeron Algunos delitos Y se estableció Uno Para que Cumplían la Condena En cinco Años Y fueron Liberados Pero la Verdad Esa Digamos Un mecanismo Que para Nosotros El hecho De haber Logrado La libertad Pues bueno Se logró Pero esos Mecanismos Obviamente No Dejan De De Establecer Y Que hay Constancia Que están Priados De libertad Arbitrariamente Incluso El caso De Alejandro Mogollón Con Con una situación De salud Gravísima Pero bueno Eso es lo que Llamamos El abrazo De libertad Y yo Agradezco Como lo dice Por redes sociales A Abogados Como la doctora Mariana Ortega Que ha estado En esa lucha Estuvo En esa lucha Con Luis Alejandro Mogollón Día a día Nuestro equipo Incluso Internacional Sé que Munirá Muñoz Allá En Desde Miami Donde está Nuestra coordinadora De los Estados Unidos En sus programas Que así Había Instagram Que por cierto Debe retomarlos Que eran Excelentes Vamos a A ver cuándo Los retoma De entrevistas De personas Y de Visibilización Tomó muy en cuenta El caso Luis Alejandro Mogollón Velásquez Todos los activistas Y bueno Obviamente En Caracas La defensa Tuvo Rachel González Tuvo Luis Medina También allí Todo nuestro equipo Estefania Migliorini Que siempre está allí Yo estuve en esa audiencia Este Y bueno Y también Repito Hay Este Abogados Privados Que En definitiva Pues también Han Hecho un trabajo Excelente Los abogados Particularmente De Eliezer Vázquez Que hicieron Pues también Un trabajo Incluso De apoyo A A A Todos los Defendidos Porque ahí Se trabaja En una Comunidad Digámoslo así De Abogados Para Porque todos Sabemos que son Detenciones Pues arbitrarias Y que En definitiva Todos Pues Hacemos la Digamos la labor De De apoyar A todos Los que Están allí Pues Involucrados ¿No? Y eso Es una Pues repito Una labor Muchas veces En conjunto Bueno Muchas veces En conjunto Que en definitiva Todos Participamos Y todos Colaboramos De una Manera Digamos la Gran Mayoría Pues de Los Abogados Así no sean Del foro penal También Colaboran En esta En esta Lucha ¿No? De la Defensa De los Derechos Humanos El Por el Otro Lado Hay una Situación Les pido Que vean Ayer Hubo una Rueda de Prensa De nuestro Coordinador De pueblos Indígenas Hablando Otras De los Indígenas Pero Por otra Situación Porque Ellos Hablaban De los Privados De libertad Que han muerto Allí En custodia Incluyendo Un indígena En nombre Salvador Franco Pero Pero También Está En la Falda Allí Del 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 Roraima Del Gran Tepuy Roraima Ahí está Ese pueblo Ese pueblo Es precisamente Donde están Los guías Que llevan A los Turistas Allí Al Roraima Esa Gran Montaña Donde Por cierto Recientemente Estuvo Michael Melamed Esa gran Labor Que hizo Ese gran Esfuerzo Para subir Allá Bueno Esos Indígenas Que lo Ayudaron Allí A subir Y que Están Con Él Eran Son De Cumara Capay Donde Fueron Asesinados Tres Personas Incluyendo Una Mujer Heridos Siete De bala Familiares Incluso Tuvieron Que Uir Bueno Posteriormente A ello Recientemente Quiero hablar De una rueda de prensa Que tuvo Olnar Ortiz Lo pueden seguir Ahí En sus Redes Sobre El asesinato También Muerte De Otros Indígenas En El En el Sector De Parimabé En el Estado Amazonas De donde Por cierto Es Olnar Ortiz Hay una Situación Importante Porque Bueno Nos Conocemos Desde la Investigación El acceso Es difícil Pero La situación Es que Al día De hoy Yo estuve Estuve presente En el hospital Militar Se encuentra Un adolescente Herido De balas Que se lo Trajeron De allá De Parimabé En avión Lo metieron En el hospital Militar Conjuntamente Con su hermano Que estaba Acompañándolo El hecho Es que Estas cosas Que pasan Ellos Son víctimas Y testigos No están Presos Ni son Responsables Todo lo Contrario Pero están Básicamente Prácticamente Privados De libertad Y en el hospital Militar Me consta Porque Fuimos A visitarlos Y no Solo Como personas Que queríamos Conversar Con ellos Sino Fuimos Con la Representación El caso De Laura Ortiz Como su abogado Y además Con el carnet De defensor De pueblos Indígenas Certificado Y no Permitieron La entrada No solo A la habitación Sino Ni siquiera Nos permitieron Conversar Con el hermano Que ni siquiera Es paciente Si nos está Acompañando Al otro O sea Que no Permiten Al hermano Salir De la habitación Para conversar Simplemente Con unas personas Que están allí Y bueno Y fue todo Un Como que Bueno Que hacen ustedes Acá Porque Como ustedes Llegaron aquí Ustedes tenían Casi que pedir Permiso Pero Como si Esto es un hospital Donde Se supone Que hay Unos Pacientes Donde No están Privados De libertad Bueno En teoría No Pero en la práctica Si Entonces Nos dijeron Que teníamos Que enviar Una solicitud Escrita Al director Del hospital Para ingresar Y ta 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 Que bueno El hecho Es que eso No quita Y debo decir Es una privación Ilegítima Arbitraria De libertad Pero Es que No ha ocurrido Solo esa vez Porque yo La viví también No recuerda En el caso De Franklin Brito También En el hospital Militar Que se lo Llevaron Cuando estaba Realizando Una huelga De hambre Allí Al frente De Ahí es La Organización Las Mercedes En Caracas Al frente De lo que Es la oficina De la Organización De estados De estados Americanos Y se lo Llevaron De allí Y lo Privaron De libertad En el hospital Militar En un momento Permitían Las visitas Y luego Simplemente No las Permitían Pero El hecho Es que No lo Dejaban Salir De allí Entonces Ya yo Viví Eso Y esa Situación Está Ocurriendo Y bueno Ayer Ola Ortiz Renunciaba Eso No solo La necesidad De realizar Una investigación Sino también La situación Que están Viviendo Estas personas Que además Lo traen Porque supuestamente Deía ser operado Porque recibió Si no me equivoco Dos disparos Entiendo Uno en el brazo Que es donde Tienen que operarlo Pero no lo han operado No ha habido Intervención quirúrgica Entonces Pues fue el objetivo De traer al hospital Militar Sacarlo de allá Y tenerlo aquí Custodiado Además Y debo decirlo Porque La investigación Que se debería Estar llevando a cabo Es la responsabilidad De militares Allí Por la situación Que ocurrió Que es una investigación Que va a ocurrir Pero entonces Lo llevan al mismo lugar De los cuales Dependen Esos Funcionarios Que Son presuntamente Responsables Por esa Situación Es decir Un poco Grotesco Vamos a decirlo De alguna forma Bueno Esa situación También está ocurriendo Yo estuve Repito En el hospital militar Visita Y lo puse En las redes Para dejar constancia Además de eso Y Olnar Ortiz Está trabajando Duramente En esta Situación También En representación De pueblos indígenas Hay que recordar Que Olnar Ortiz No solo es un defensor De pueblos indígenas Acá Coordinador De pueblos indígenas Del foro penal Sino también Ha tenido Reconocimientos Internacionales Ha estado En el grupo Digamos Ha estado En la organización De Naciones Unidas Ya en dos oportunidades Precisamente En representación De pueblos indígenas Y reconocido Con esta Pues en estas Diferentes instancias Entonces esta situación Además de denunciarse Acá Olnar lo ha denunciado Y lo ha denunciado Al foro penal Ante la fiscalía Ante la defensoría Del pueblo Y constantemente Sin respuesta Al menos Concreta Además de denunciarse Acá Se está denunciando También En instancias Internacionales Ya cerrando Nos quedan Cuatro minutos Quiero hablar Pues de la situación De la fiscalía De la corte penal Internacional Pregunta Que siempre se hace Y Primero les quiero decir Que hay una investigación Activada Porque el propio fiscal Ratificó Para no explicar Todo lo que ha significado Pero para decirselo De una manera Muy resumida Y concreta El fiscal Karim Khan De la corte penal Internacional Ratificó Continuar Con la investigación Hace aproximadamente Un mes Lo que quiere decir Que la investigación Está Ocurriendo Están trabajando En eso No hay Todavía Yo quiero aclarar Porque Algunos Pienso yo Con Inescrupulosos O tratando de Llamar la atención Con noticias falsas Señalaron que había Una oficina En el Tribunal Supremo de Justicia No existe Una oficina En el Tribunal Supremo de Justicia Eso es falso Del Tribunal Penal Internacional Sería contradictorio Sería absurdo Que eso Ocurriese Porque Tampoco puede La oficina Estar Y sería Más lógico Pero metida Pues en la casa Una víctima O dentro De una ONG Que está trabajando Con representación De la víctima Y sería Más lógico Porque la Fiscalía Trabaja para hacer Justicia por la víctima Porque en definitiva La Fiscalía Va a trabajar Acusando a los responsables No acusando a la víctima Acusando a los responsables Por denunciar a la víctima Para que estemos claros Igual que la Que la Fiscalía Funciona Si la Fiscalía Funciona por la denuncia De una víctima Que en definitiva Se va a buscar justicia Y va a acusar a la responsable Que ha agredido a esa víctima Pues menos aún puede estar Si se considera Que hay responsables Dentro del Estado Va a estar metido En un organismo del Estado Eso sería absolutamente Contradictorio Absolutamente Contradictorio Con la función De la Fiscalía Sería hasta tonto Entonces Eso no existe Una oficina En el Tribunal Supremo De Justicia Es falso Todavía Eso sí El fiscal señaló Que iba a abrir Una oficina En Venezuela Lo que nos parece Conveniente Y quiero decirles Que por demás El foro penal En asociación Con otras organizaciones También va a tener Una O ya tiene Una sede Que vamos a Hacerle referencia En la Haya Para poder recibir Denuncias Etcétera Repito Para que se busque Investigar O sea Para que se busque Justicia Que ese es nuestro Único objetivo Pero el hecho Es que Para concluir esto La Fiscalía Todavía no ha abierto Su oficina Acá formalmente Y se está esperando Solo Para ser concreto Se continuó Con la investigación Se ratificó La investigación Está activa Pero se está esperando Una decisión De la sala De cuestiones preliminares Que no es más Que el Tribunal Como tal Porque la Fiscalía Es la instancia Que acusa El Tribunal Es quien va A abrir Un proceso judicial Como consecuencia De la acusación Que realice la Fiscalía Entonces Este Tribunal Por el Estatuto de Roma De la Corte Penal Internacional Debe entonces Ahora Aprobar Llamémoslo así Lo que La decisión De la Fiscalía De continuar Formalmente Con la investigación Entonces Está esperando Esta decisión Formal Para que la Fiscalía Realice dos cosas Que le preguntó Al Tribunal Uno Continuar con la investigación Pero además Poder entrar en contacto Con las víctimas Y con las organizaciones Representantes De las víctimas Y organizaciones Derechos Humanos A los efectos De poder obtener Evidencias Testimonios Etcétera De la situación Que ya la Fiscalía Conoce De crímenes En la humanidad Que han ocurrido Eso es lo que Estamos esperando Eso es lo que Estamos esperando Pero esta Repito Esta situación Allí Continúa Y continúa En la búsqueda No De que De que Se responsabilice Alguien Con fines Políticos No En la búsqueda De hacer Justicia Y eso Debe estar Muy claro Muy claro La justicia Tarda Llega Pero Hay que verla Con justicia Si usted Está esperando Como que La justicia Logre quitar Políticamente A alguien O poner A otro Pues No Quítese eso De la cabeza Y si Si unos Políticos Le están Diciendo Que eso Va a ocurrir Y que Entonces Ahora Como hay Fracaso Como lo hay En política Fracaso Y éxito Hay fracasos En la conquista De poder De un sector Político Otro Etcétera Y estas situaciones Políticas En las cuales Nosotros No nos metemos Porque siempre Vamos en nuestro Camino De la defensa De la víctima Si Esto Que de alguna manera No han logrado La conquista De un Interés Político Por las vías Políticas Requeridas O las Políticas Que hayan usado Pues no es que La justicia O el Tribunal Pleno Internacional Va a servir Para reparar Eso que no se logró De esa forma No Y nosotros No nos vamos a oponer A que eso ocurra Porque también Creemos en la justicia Para todos Es decir La justicia No es solo Para la víctima La justicia También es para El perpetrador Si respeta El debido proceso El derecho A la defensa Bueno Ya tenemos que Concluir Creo que me Estendí más el tiempo Faltan tres minutos Para las doce Gracias Caterin Manzano Gracias a todo El equipo De RCR Gracias a ustedes Por escucharnos Y si pueden Los que están Escuchando Que siempre Por esta vida Son pocos Aunque se quede Allí en la página Del foro penal Y en Youtube En la página web Háganle el retweet Y por favor Ayúdennos A que este Mensaje Y este Esta Libertad de expresión A través de este Canal Que nos los han reducido Así chiquitica Pero que de alguna manera Está allí Ayude a A visibilizar Atrás de diferentes Rías Así que nos ayuden Por favor A hacer retweet A este programa Ya que lo vea más gente Porque te ha grabado Ahí en Youtube Y también está Colocado en la página web Del foro penal Y concluimos Con nuestro gran lema Que pedimos Que todos repitan Que es que No hay que hacer justicia Con propia mano Pero está En nuestras manos Que se haga Justicia Gracias a todos Nos vemos el próximo martes RCR presentó Al foro penal Venezolano En Aquí se habla libertad RCR 750 AM Porque lo bueno Une La academia de ciencias físicas Matemáticas y naturales Presenta Presenta